¿Qué es la nefrología? Dentro de la nefrología, las preguntas en forma de caso clínico del paciente que viene a urgencia no suelen ser muy habituales. Vamos a recoger un par de aspectos que pueden ser importantes que tengáis en cuenta. Causas o situaciones clínicas características del fracaso renal agudo. Y por otro lado también nos pueden plantear afectación renal de enfermedades sistémicas que obliga al paciente a ser presentado como caso clínico de urgencias. En cuanto a la primera posibilidad del fracaso renal agudo, fijaros en este cuadro clínico que vamos a ver a continuación. De una persona joven con antecedentes de epilepsia y adicción a drogas no carinterales que ingresan a urgencias en estado comatoso encontrado en la calle. El paciente está estuporoso, no tiene aparentemente focalidad neurológica y la exploración cardiovascular, tensión arterial de entrada no nos da ningún dato. Tiene un dolor difuso a nivel de la compresión de miembros superiores e inferiores, la patorrilla derecha está caliente y está de dematosis. Bueno, podemos pensar que a ese nivel puede tener una trombofleitis o una infección de partes blandas. En el sondaje vesical tenemos escasa cantidad de orina, oscura, tenemos una hemoglobina y unos leucocitos normales, una glucemia que no está demasiado descendida. Tenemos una creatinina que nos marca la insuficiencia renal aguda con elevación de ácido úrico, tiene un calcio discretamente descendido de 7. Y luego encontramos en la orina que tiene un pH de 7,5 con discreta proteinuria y un sedimento normal. La ecografía renal es normal, nos habla de que tenga unos riñones pequeños para pensar que tenga una insuficiencia renal crónica. Y nos habla de las posibilidades de diagnóstico de orientación analítica de la insuficiencia renal del paciente. Bien, debéis de pensar en esta situación que es un paciente que tiene unos antecedentes precisos que son la epilepsia y la adicción a drogas y que esto puede estar relacionado desde luego con la respuesta o la causa más probable. Niveles de anticomiciales en sangre nos servirían para saber, en caso de que sean medibles, si el paciente tiene niveles normales, si ha tenido una crisis convulsiva o no. Pero tenemos que buscar una respuesta que sea más específica. Un paciente con una crisis convulsiva o con crisis epilépticas de repetición o con toma de drogas, como puede ser cocaína, lo que es muy característico que haga es una raptomiolisis que puede cursar con un fracaso renal agudo. Por lo tanto, la respuesta que estamos viendo a continuación, la respuesta 2, de niveles de creatinina en sangre, serán de utilidad para saber si es un fracaso renal agudo secundario a raptomiolisis. En cuanto a la situación de cuadro confusional del enfermo, en varias ocasiones os voy a mostrar esta tabla que tenéis aquí, de causas metabólicas del coma. En mi opinión es especialmente interesante para el examen que la recordéis bien, porque debéis de saber o recordar que dentro de las causas de coma dividimos dos grandes familias, las causas estructurales de coma y las causas metabólicas. Y es más habitual que un paciente sea presentado con un coma de causa estructural que no con un coma de causa metabólica. ¿De acuerdo? Perdón, quiero decir que es más habitual un coma metabólico que un coma de causa estructural. Por lo tanto, la tabla que estáis viendo aquí es una tabla que debéis de recordarla muy bien, porque siempre que os pongan que el paciente está con bajo nivel de conciencia o está en coma, debéis de pensar en ella si no tiene un traumatismo cráneo encefálico, si el paciente no tiene focalidad neurológica, si no tiene un cuadro sugestivo de menífiles. ¿Cuáles son las situaciones? Pues la encefalopatía hipoxémica o hipercápnica, típica del EPOC, la hipoglucemia como hiperosmolar, cetoacidosis diabética, habrá que pensarla en pacientes diabéticos, la uremia, en pacientes que tengan insuficiencia renal, encefalopatía hepática en el hepatopata crónico, alteraciones del sodio o del calcio, tanto hipo como hiper, el mixedema, es decir, la situación de hipotiroidismo grave, tóxicos, como pueden ser cualquiera, pensar en desde las benzodiazepinas a los antidepresivos o cualquier otro tóxico, dentro de las causas físicas estará la hipotermia, la hipertermia, y dentro de los estados deficitarios la encefalopatía de Garnic, que es el cuadro característico. Bien, en el paciente que acabamos de ver, el bajo nivel de conciencia puede estar en relación con la toma de tóxicos y con la insuficiencia renal aguda. Por lo tanto, aquí sí que podríamos identificar dos de las causas características de bajo nivel de conciencia. En cuanto a derivar al paciente al servicio de urgencias por enfermedades sistémicas con clínica renal, os voy a poner algunos ejemplos para que lo tengáis en cuenta en primer lugar. Fijaros en este cuadro clínico de una mujer relativamente joven, de 42 años, que tiene deterioro al estado general y nos manifiestan fiebre, hipertensión y edemas maleolares. Por lo tanto, tendrá un síndrome nefrótico seguramente y además nos dicen que tiene artritis, que lleva tiempo de evolución con estas artritis y fijaros, el dato más característico es el que viene a continuación desde el punto de vista cutáneo. Dice aparición de erupción cutánea en los veranos, es decir, que tiene un ras de aparición con el sol, fotosensibilidad. Por lo tanto, mujer con fiebre, con afectación renal, con artritis, con ras de aparición, con la exposición solar, fotosensibilidad, que en la analítica tiene deterioro de la función renal, con anemia. Esos son los datos y alteración del sedimento urinario. Bueno, pues es un cuadro sistémico que desde luego nos debe hacer pensar en un lupus eritematoso sistémico. Bien, lupus eritematoso sistémico, que sabemos que la mitad de los casos produce glomerulonefritis y que en algunas ocasiones esta glomerulonefritis es grave pudiendo derivar en un suficiencia renal. Fundamentalmente la forma de glomerulonefritis proliferativa difusa. Ante una situación de alta sospecha como la que estamos viendo, lo que deberíamos es inmediatamente iniciar el tratamiento para que el deterioro de la función renal no se acelere. Por lo tanto, dentro de las respuestas, fijaros como plantea la respuesta número 2, hacer una biopsis o un resultado, tomar una decisión en cuanto al tratamiento. Y en la respuesta 3 dice iniciar inmediatamente el tratamiento, aunque no se disponga todavía del resultado de la biopsis renal. Es mejor la respuesta 3 que la 2. Es verdad que el diagnóstico lo confirmaremos con la biopsis renal, pero que no podemos demorar el inicio del tratamiento. Y el cuadro clínico, como veis, es muy característico de una mujer con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Seguimos con la presentación de cuadros en urgencias de enfermedades sistémicas que debutan o que presentan enfermedad renal de manera predominante. Fijaros que en este caso es un adicto a drogas por vía parenteral y que tiene virus de la hepatitis C desde hace años con hepatopatía crónica. Y aúna varios datos. Por un lado lesiones cutáneas, maculopapulosas, por otro lado edemas en extremidades inferiores, por lo tanto tiene clínica de nuevo de síndrome nefrótico y tiene afectación articular. Lesiones cutáneas, afectación renal, afectación articular. Bien, tiene una proteínura muy marcada, por eso tiene el síndrome nefrótico, tiene hematuria, un aclaramiento de creativina de 68 y consumo de complemento. Y nos plantea el diagnóstico. Bueno, tenemos que unir la infección crónica por el virus de la hepatitis C con el cuadro de artralgias, lesiones cutáneas y afectación renal. La única explicación posible es la presencia de una crioglobulinemia que está produciendo un cuadro de glomerulonefritis. Por lo tanto, la respuesta que tenemos que elegir es la 2. Ante una situación como esta, deberemos plantearnos, lógicamente, el tratamiento, siempre que sea posible, de la hepatitis C, ya que la hepatitis es la que está perpetuando el estímulo antigénico para la formación de crioglobulinas. Si es posible, habría que intentar tratar la hepatitis C para que el paciente no tenga estímulo antigénico. Acordaros de que hay dos hepatitis relacionadas fundamentalmente con la aparición de vasculitis, la hepatitis C, como acabamos de comentar, con la crioglobulinemia mixta y en el caso de la hepatitis B, la asociación con la panarteritis nodosa en su forma clásica. Bien, la pregunta que viene a continuación, de nuevo, nos plantea múltiples enfermedades sistémicas que pueden tener enfermedad renal. Es una paciente que ha ido al servicio de urgencias, porque ha disminuido la diuresis, de nuevo tiene demás en maleolares, en extremidades inferiores y tiene dificultad respiratoria, por lo tanto, podemos asumir que además tiene afectación pulmonar. Es una paciente hipertensa y en la analítica vemos que tiene insuficiencia renal, evidente, con creatinina de 5 y las cifras de complementos son normales. Este acto es importante. A continuación, cita los anticuerpos antimembrana basal. Recordad que, como viene dentro de una de las respuestas, los anticuerpos antimembrana basal son característicos de la enfermedad de Kutbastur y, por lo tanto, su ausencia no nos hará pensar en este diagnóstico. Presenta proteinuria y microhematuria y un mes antes nos decían que no tenía ninguna alteración, por lo tanto, debemos asumir que la insuficiencia suprarrenal es aguda. Bien, si no tiene una enfermedad de Kutbastur porque no tiene anticuerpos antimembrana basal, deberíamos de pensarnos en una crioglobulinemia, en el lupus, en una vasculitis sistémica con una va microscópica y en una glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, post-infecciosa, ya que la paciente ha referido previamente a un cuadro viral. El estudio de complemento nos dicen que es normal. Veamos cuáles son las glomerulonefritis que tienen consumo de complemento. Por ejemplo, una de las respuestas que nos dan, la post-infecciosa tiene consumo de complemento, por lo tanto, la vamos a descartar. También es característica en la glomerulonefritis del lupus y también lo es en la glomerulonefritis de la crioglobulinemia. Por lo tanto, solo nos quedaría la posibilidad de la panarteritis microscópica, que es la respuesta que debemos elegir. Gracias por ver el video.